Música Mi corto se llama Asoma un desierto un documental donde van a presenciar determinados momentos en una histórica planta de malteado de cebada ubicada en Buenos Aires antes de que cumpla con su trágico destino abordando así una situación que le ha tocado atravesar a más de un espacio industrial como consecuencia de la coyuntura económica nacional Música Música Música